LUNI Esto es otra más de nosotros para ustedes Lo que pasa es el desafío Dale Don Huelve y Andal Tempo LUNI TUM Y NURIEGA Míralos Están en un viaje soltándose LUNI TUM Lo que quieren es que los vean bailar Ellas están sueltos y yo sueltos Perdiando todas las noches Soy Don Omar Míralos Están en un viaje soltándose Lo que quieren es que los vean bailar Ellas están sueltos y yo sueltos Perdiando todas las noches Soy Don Omar Hombre no No tienes nada Que no amones son Ven pensar la acción Sientan la tensión Las veces viven en ti Tienes miedo de morir Lo que te va a pasar No lo vas a ver Lo vas a sentir No puedes dormir Si no es pensando en mi hijo de infeliz Te tengo odio a todos Y juro se van a arrepentir Por tirarme a mí Ni que a mí Que no tengo reversa a estas alturas Ni que poniéndose a menos fuerza De quien vende más De quien promociona más Total Si ya yo me fío a lo internacional Por mí que se jodan dos Por mí se pueden matar En lo que ustedes se conforman Yo quiero más y más Representar el rap Y regón del ground En la china ¿Tú crees que eso lo puede hacer El corillo de pina? No creo Pini Obsérvame y toma cierto reacción Y date cuenta Que este es el tiempo del tempo Oye Pa' mí que ustedes les afecta la vida Me tiene cara que su furia es de mentira Llegó el suicida El que los liquida El que le hace el culo sangra Todo el que le tira Pa' mí que ustedes les afecta la vida Me tiene cara que su furia es de mentira Llegó el suicida El que los liquida El que le hace el culo sangra Para el corillo de pina Él no me ha hecho falta el flip-flip leo Mucho menos el guasimilleo Y como quiera el estampeo Es la vallar que los deja leo Son más modernos que le gustan hasta los viejos Metele champón que esto es biribira Pa' los belagüira que viven de la mentira Tengo letras más especiales que estos becas Que ya corrió la sequa y la meca Se jodió la bicicleta Llegó el paro de ritmo Me pueden imitar Pero nunca va a hacer lo mismo Sin favoritismo Bajándole por la goma No te gusta, no te lo coma La perseguidora Me sobra aceite en mi cantimplura Es la vallar de que no se ahora Dejándola caer con sentimientos violentos Y una santunga que pa' qué te cuento Es que fue el mundo esperado Es que tenía que llegar Es veteran sin ir a Vietnam Tu ética no es mi ética Te sigue Oye loco, lo mío nadie lo escribe Tu ética es de pío, pío De poller a pan a mí O sea, plato con desafío Estego Calderón era vallar Desde que le hace el culo sangre A todo el que se manda Estego Calderón Mami, yo quisiera quedarme Pero en la calle me llama No me esperes que vengo tarde En la calle está que arde Mami, yo quisiera quedarme Pero en la calle me llama No me esperes que vengo tarde En la calle está que arde Abre el tabaco y párate en la esquina Pa' comprar medicina Viste el red y la carabina Si me nebuleo dale el tirador propina Que nos espera en la página Dile que no se metan en el caserío Dile que no vacilen con los míos Dile que soy loco con el desafío Y que a la hora del tiroteo Yo no soy el que guío Dile que soy el que le tira por el sangro Dile que si a mí me motivan Le saco el vol Los desafíos se vengan pa' darle un tol Alessi, los matices, pujo pinball Luli Es otra más de nosotros El Dego Calderón Caledón ¿Cuál? 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 Alessi Alessi Luli tú Luli tú Muriega Muriega Y yo Tempo Budas Family Losர Feliz A A A A A A A Gracias por ver el video.